Las 13 sedes de la institución educativa rural La Venta se dieron cita en la unidad deportiva Rigoberto Urán el pasado miércoles 16 de agosto para celebrar el día de la antioqueñidad. Mucha alegría y trajes típicos fueron parte de las actividades protagonistas durante el evento. Para la organización de un evento como este lo hacemos partiendo de una planeación con todos los docentes cuando nos reunimos. Nosotros miramos que actividades vamos a hacer y empezamos a organizar los temas pertinentes al evento como tal. Desde las actividades hasta el transporte, la estadía de los niños en el lugar donde los vamos a tener. Para este año decidimos que fuera acá en el Coliseo por el tema del clima. Cada sede, cada profesora se comprometió con una de las particularidades de Antioquia y así fuimos desarrollando cada una de las actividades. Se notó el compromiso de toda la comunidad educativa con la reunión de cerca de 300 personas que juntas disfrutaron de una tarde de talentos, música, folclor y buena compañía. Es algo muy importante, los niños se distraen, se reúnen, comparten, se reunieron todas las 13 sedes, todo muy bueno, los niños muy contentos, igual las mamás también que pueden participar. Lo que más me ha gustado es la participación, los trajes típicos, todas las presentaciones que han hecho y también muchas comidas buenas, todo lo típico, todo lo tradicional. La verdad muy bien, pues veo a todos mis compañeros, pues que se divierten mucho, o sea, le están pasando súper bien. Creo que las comidas típicas y representan como, o sea, el traje típico de Antioquia. Maravillosa celebración que reúne la comunidad educativa y exalta los valores de nuestro territorio antioqueño.